Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Yo hoy vengo a hablaros sobre dos productos del cabello, ¿vale? Se trata de un shampoo y una mascarilla. Me gustaría haceros esta reseña para tenerla por el canal, puesto que es la segunda vez que repito con ellos y hace mucho tiempo, ahora como un año más o menos, al comienzo del canal, lo utilicé y me encantaron, entonces quiero tener esta reseña por aquí y, por supuesto, enseñaros estos productos. Así que, nada, si queréis conocer de qué producto hablo, pues quedaros a ver este vídeo. Los productos en cuestión de los que quiero hablaros en este vídeo son estos de aquí. Este es el shampoo, ¿vale? Que es el shampoo de cebolla roja, de Blooming, ¿vale? Y la mascarilla que es de la misma marca y va a conjunto con el shampoo. Se trata de un dúo de productos que se venden juntos, ¿vale? Yo lo he adquirido en una peluquería, ¿vale? La peluquería de mi amiga, en este caso, que, bueno, ella no me lo ha regalado ni nada, sino que yo lo he comprado. Se supone que son productos para darle fuerza y brillo al cabello. El precio de estos dos productos son 11,95, vienen los dos productos, como he dicho, juntos. El shampoo contiene un litro, ¿vale? Mil mililitros y la mascarilla 700 mililitros. Creo que para el precio que tienen están súper bien y el efecto en el pelo es maravilloso. A mí me encantan, las dos veces que lo he utilizado me han enamorado y es por eso que os los traigo al canal, porque os los quiero recomendar. La verdad es que son un shampoo y una mascarilla. La mascarilla, la verdad, es la primera vez que la utilizo, pero son maravillosos, como os decía. El shampoo es la segunda vez y por eso os lo quiero traer, porque la otra vez me quedé con las ganas de hablaros de él. Os hablé, pero muy poquito, no os dediqué un vídeo en concreto para él y en esta ocasión, ya que tenía la mascarilla, pues quería comentároslo. El shampoo va más o menos por aquí y bueno, la utilizamos dos personas, ¿vale? Diariamente, cuando... Bueno, diariamente a lo mejor no, porque no todos los días yo, por ejemplo, me lavo el cabello, pero sí a lo mejor tres veces en semana o depende si vamos a la playa o no, pues un día sí y un día no. Bueno, yo os digo, Javi también lo utiliza, él ha notado los beneficios al momento, ya que a él le crece muchísimo el pelo y cuando utiliza estos productos le crece el doble. Se supone que la cebolla roja lo que hace es ayudarnos con el crecimiento del cabello y también nos ayuda a darle fuerza, vitalidad y energía al pelo. Entonces, bueno, os voy a leer un poquito lo que dice la marca del shampoo y de la mascarilla, ¿vale? El shampoo dice, contiene extracto de cebolla roja, aceite de argán y macadamia. Es por eso que este shampoo reseca un poquito al principio, la primera vez que nos lavamos el cabello con él, pero las demás aplicaciones no reseca, es decir, que nos limpia en profundidad, porque además es un shampoo que quita absolutamente todo, ¿vale? Y que es de estos que chirría el pelo cuando te lo enjuaga. Por eso retira absolutamente todas las impurezas que pueda contener el cuero cabelludo y lo deja libre para que así pues crezca mejor. Dice, regula y estimula el crecimiento capilar. Uso diario. Es recomendado para cabellos desvitalizados con tendencia a grasa por su alto contenido en azufre, vitamina C, flavonoides y aceites esenciales naturales de alta eficacia y capacidad purificante, antiséptica, antioxidante, antiirritante y estimulante del crecimiento, sin olor residual. Es decir, que no os penséis que va a oler a cebolla, porque para nada. A ver, tiene un ligero toque, así como fuertecillo, pero nada que ver. Huele súper bien, la verdad es que huele, huele muy bien. A mí me encanta el olor de ambos productos. Y bueno, como os he dicho, pues eso, nos ayuda con el crecimiento y además pues está muy indicado para cabellos con el cuero cabelludo graso y a lo mejor pues bastante irritado, ¿no? Pasamos a la mascarilla, que ya del champú os he hablado suficiente y la mascarilla nos dice, también tiene extracto de cebolla roja, es revitalizadora capilar para cabellos secos, sin olor residual, nutre en profundidad, mascarilla altamente concentrada en componentes nutrientes lipídicos y extracto de cebolla para, además de nutrir, hidratar en profundidad, aportar cuerpo, densidad y brillo a cabellos muy secos e indisciplinados. ¿Vale? La mascarilla es de color morado, también huele súper bien, es bastante densa, es como... A ver, se mueve, como podéis ver, no quiero liar la parda, pero es bastante densa, es como una especie de yogur, bastante gordito, como digo yo, cuando la aplicamos en el pelo, pues notamos que el pelo está más suave y cuando lo secamos notamos que está muy suelto, que tiene mucho movimiento, de hecho ya podéis ver que llevo solo espuma y me lo noto súper bien, bastante hidratado, bastante hidratado, llevo como dos semanas utilizándolo a piñón, porque antes lo he estado combinando con los que me han ido llegando, para también dar mi opinión sobre los demás, que os he enseñado, que he recibido, y por eso pues nada, esta es mi opinión de estos productos, ya os digo que me encantan, porque me hidratan el pelo, me lo dejan muy suelto, nada pelmazado, y yo que tengo el pelo muy muy seco, pues me están yendo súper bien, además es que se nota al momento el resultado, y sí que es cierto pues que nos ayuda a crecer un poquito el pelo, yo antes tenía el pelo más o menos por aquí, y ahora pues ya veis, que me han ayudado bastante a crecer, a ayudarme a que el pelo me crezca, así que pues nada, esta sería mi opinión, y creo que el precio está bastante bien, para dos productos de esta calidad, pienso que calidad, cantidad, precio, está genial, no he podido mirar si lo podéis encontrar en Primor, o en alguno de estos sitios, pero sí sé que en la mayoría de las peluquerías, que tengan esta marca, Urban Blooming, creo que se llama, lo tienen, porque lo he visto en casi todas las peluquerías, perdón, por las que he pasado, lo he visto, y ya os digo, que vamos, que son fáciles de encontrar, así que nada, espero que os haya gustado esta pequeña reseña, y nada, un besote enorme, nos vemos en un próximo vídeo, ¡Chao!